Vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Acortando distancias, esta es OndaUned y muchas gracias de verdad por estar en sintonía de este espacio de Café Espiga que ya hemos hecho pues varias ediciones y hoy vamos a estar conversando sobre un tema que siempre despierta la curiosidad y es el dark tourism, el turismo oscuro, un tema que ha sido poco explorado en nuestro país, lo hemos escuchado más en lugares tipo Escocia o Auschwitz o otros lugares del mundo en donde ese tipo de turismo se ha vuelto como primordial pero bueno, para que nos hablen los expertos y las expertas, estamos en esta conversación el día de hoy gestionada desde la revista Espiga, una revista que es el principal medio de difusión de conocimiento científico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y que está cumpliendo sus 20 años de existencia un honor de verdad para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tener una revista con esa trayectoria y como parte por supuesto de los contenidos y los aprendizajes que hemos logrado compartir como universidad a través de esa revista pues está el tema del turismo oscuro y es que de verdad que para conversar sobre este tema dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos un elenco de lujo, tenemos con nosotros a la Master Mildred Acuña Sosa tenemos también a Vivian Solano Brenes, también tenemos con nosotros al doctor Alberto López Chávez que nos acompaña también y tenemos también a doctor Maynor Arias Uva y el máster Alonso Rodríguez Chávez todos académicos, profesores, tutores de nuestra UNED y además con funciones en otros órganos del turismo de gobierno y demás así que de verdad tenemos un panel de lujo el día de hoy y un honor contar con ellos en este programa y bueno para iniciar los primeros 10 minutos de conversación las primeras, la primera o la introducción a este tema la va a hacer la Magister Mildred Acuña ella es doctoranda, está haciendo su doctorado en educación y TIC hizo un máster en educación a distancia y e-learning máster en administración de proyectos y es bachiller en turismo desde 2008 y hasta la actualidad labora acá con nosotros en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades es encargada de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y ha sido profesora de varias asignaturas de la carrera de gestión turística sostenible y de varios cursos también ha participado en la elaboración de materiales didácticos y recursos multimediales en el turismo como la unidad académica de animación turística objetos de aprendizaje como tour operadora, la animación turística, turismo de aventura recomendaciones y equipo para su práctica el módulo de contenido de comercialización turística global catálogo de recursos de la carrera de gestión turística sostenible manual de servicio y atención del turismo para policías de tránsito y ha formado parte de varias investigaciones relacionadas al turismo y recursos educativos abiertos y una de ellas por supuesto ha sido el tema del Dark Turismo en Costa Rica en realidad una pionera Mildred en este tema y pues le agradecemos estar con nosotros para que nos dé ese primer esbozo del tema del turismo oscuro en nuestro país así que adelante Mildred y pues un gusto tenerla con nosotros Muchas gracias Sebas y a todos los que nos están escuchando es un honor para la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y la Cátedra de Historia que somos los dos que estamos trabajando en este proyecto estar en esta celebración del 20 aniversario de la revista Espiga es un honor para nosotros esta es una investigación que nace en el 2018 y vamos a compartirles una presentación para que puedan ver un poquito de qué consistió la investigación y algunas terminologías y otros si la están viendo ya Sebas Aún no Mildred No está compartida todavía Ah bueno, ya ahora sí está ingresando Adelante Ponerla nada más en pantalla completa y ya estamos listos Ok, perfecto Bueno, el turismo oscuro en Costa Rica cuando hablamos de turismo oscuro pensamos en tal vez en esa connotación que nos mencionaba Sebas o en programas que hemos visto en Netflix en otras coyunturas pero en realidad el turismo oscuro nace el turismo oscuro es un término ¿verdad? que fue acuñado en 1996 por los profesores John Lennon y Malcolm Bolloy desde su aporte académico lo catalogaron como un tipo de turismo cultural y desde ese punto de vista es que lo vamos a ver acá El turismo oscuro también está acuñado en el ámbito cultural en algunos países como Londres, Berlín, Ámsterdam y España ¿Por qué nace esto o esta iniciativa acá en la UNED y en Costa Rica? Y es porque desde 1996 hemos estado trabajando con el doctor Xavier Puertas Él es investigador en diferentes temas en turismo inclusive hace unos años estuvo acá en Costa Rica apoyándonos en uno de los encuentros de turismo Xavier ha trabajado mucho en este tema y principalmente promoviendo los sitios abiertos o cerrados pero para crear espacios públicos museales y entre esos el cementerio de Poblenó todos estos en Barcelona el cementerio de Poblenó el cementerio de Montjuic y el museo de carrajes fúnebres El turismo oscuro se refiere a visitas y recorridos turísticos por lugares, atracciones, exposiciones que tiene connotación de muerte, tragedia recrea el sufrimiento y algunas veces esa apariencia macabra como tema principal pero desde la UNED no lo estamos viendo lo estamos viendo de una manera de rescate de la cultura de rescate de esos elementos culturales que tenemos en nuestro país y que podrían servir para establecer recorridos además de los recorridos de atractivos naturales de los recorridos gastronómicos y otros entonces desde la UNED nos hemos dado a la tarea y es un reto en realidad establecer un inventario y categorización de los lugares que consideramos que pueden ser turismo oscuro en Costa Rica por ejemplo, considerando así la historia su tradición y desde esta óptica del turismo oscuro incluimos también elementos como leyendas como referentes teóricos tanto de historiadores como ya publicaciones elaboradas entonces hemos nos hemos dado la tarea de visitar Costa Rica y hemos visitado en sí doscientos dos sitios que hemos georreferenciado tomado fotografía y de ahí a partir de ello hemos incluido información histórica esto para crear un producto que va a ser un multimedia que va a estar abierto y a la disposición de los estudiantes y del público en general ahora le doy la palabra a Vivi muy buenas tardes a mí me corresponde entonces hablar un poco acerca de cómo vamos historizando el concepto y cómo lo vamos como estudiando a través del tiempo con el fin de determinar raíces históricas del concepto y con el objetivo final pues de aterrizarlo en el contexto como cualquier otro proceso histórico la globalización las huelgas en la actualidad hay una gran necesidad de mirar hacia atrás tratando de determinar raíces de eso eso pasa también con este proyecto el turismo oscuro si bien como lo señaló Mildred es en 1996 o sea muy recientemente cuando se le da un nombre desde la academia siempre ha existido siempre ha existido esa ese morbo o esa necesidad también como por los temas oscuros así que desde el punto de vista histórico hemos podido con la ayuda de diferentes teóricos determinar cuatro momentos hay un momento clave que es la época romana es decir son los coliseos las movilizaciones de grandes contingentes de población para ver cómo se ejecuta públicamente a una persona un segundo momento sería entonces más bien la época medieval ahí le pido la colaboración a la compañera en el cambio de la de la presentación en donde es muy importante con sobre todo asociado a pestes ahora que estamos con este tema en vigencia también donde los peregrinos viajan a tumbas a sitios religiosos y también a ver ejecuciones públicas porque tienen un efecto moralizante otro segundo momento otro tercer momento perdón histórico tiene que ver también con la en el siglo XIX sobre todo de una manera romántica si quiere vamos a la siguiente se hacen se retoman sitios que en la antigüedad fueron sinónimo de catástrofe por ejemplo Pompeya Pompeya entonces no es casualidad que en los años 50 se pusiera de moda una serie de películas que todavía las pasan ahora en Semana Santa que tratan de temas bíblicos pero se asocian también a acontecimientos de tragedia entonces se habla de la enfermedad y está metido ahí el tema de la mamá de Benjur en la cueva ¿verdad? porque tiene lepra o se habla de repente de la erupción del Vesuvio ¿verdad? entonces todo eso deja una serie de testimonios materiales que en el siglo XIX de una manera romántica son retomados y también morbosa porque en Pompeya una de las mayores riquezas son las riquezas pictóricas y hay gran cantidad de escenas eróticas explícitas que todavía se han conservado hasta el día de hoy porque utilizaban sobre todo los pigmentos rojos de una gran pureza y entonces eso se mantiene y por eso de ahí la fascinación asociada a eso siguiente por favor en la época también del siglo XIX se hace muy relevante cosas que vamos a ver nosotros dentro de nuestra categorización para Costa Rica que tiene que ver con la fotografía post-mortem también como como un como parte de ese tercer periodo y luego en el cuarto periodo o cuarta cuarto momento histórico es esta fascinación por las guerras mundiales sobre todo esta tendencia de visitar campos de concentración cementerios museos dedicados a genocidios y en relación a la memoria de las minorías exterminadas otra por eso por esa razón por ese cuarto momento es que aunque si bien el concepto nace en los 90 ya hemos visto que la práctica es de larga data y sobre todo en los 70 se pone muy en boga esta pareja que son Tony y Valmai Holt que tienen una empresa hay una serie de fotografías riquísimas del Getty en donde se ven a estos dos señores con unos kits que llamaríamos hoy como unas cajas unas valijas con las que ellos viajaban a los sitios donde quedan evidencias del holocausto y de la de diferentes episodios de la primera y la segunda guerra mundial sobre todo y recreaban ponían sonidos entrevistas las compartían fotografías con la gente con el fin de recrear todo un ambiente relacionado al turismo oscuro eso sería como antecedente como hacer un museo en vivo en este lugar entonces vemos ahí que hay un interés y un gusto es decir hay un hay un consumo efectivo de este tipo de turismo de ahí la necesidad de desde la academia articularlo estudiarlo estructurarlo pues para que no sea algo fruto de la ficción ¿sí? o solamente y que de ahí deriven una serie de quizás de discusiones de tipo épico ¿no? entonces asociado de una manera digamos más académica y seria siguiente por favor ¿qué pasó entonces nosotros después de que estudiamos eso bueno el equipo investigador que tiene la riqueza de que es un equipo interdisciplinario somos personas de diferentes carreras y entonces aportamos visiones desarrollamos juntos una entrevista que fue compartida entre profesionales de turismo de historia de geografía de estudios sociales y a ellos se les preguntó que si sabían que era dark tourism o turismo oscuro y que cómo lo definirían entonces por supuesto se confirma la hipótesis anterior de que a lo largo del tiempo la gente tiene una noción tal vez no el concepto que nosotros estamos usando en este momento así que ellos nos dan una serie de aproximaciones que derivan en esto que voy a leer a continuación fueron 49 personas que participaron todas profesionales y cada uno de ellos nos dio desde su punto de vista lo que para ellos era turismo oscuro que nosotros lo preferimos llamar dark tourism en respecto a esta rama de la década de los 90 de donde deviene el estudio inicial académico que justifica que es un tipo de turismo cultural enfocado a la visitación y al disfrute de lugares de interés histórico que contienen evidencias e historias particulares de sufrimiento tragedias fantasmas muertes pues en dicho sitio se han llevado a cabo batallas o enfrentamientos o eventos oscuros nos referimos a lugares como hospitales cárteles sanatorios antiguas casas de habitación cementerios zonas de destierro entre otros fue muy interesante que en esta investigación algunos de los participantes eran profesionales en turismo guías que en su día a día también trabajan con lo que tiene que ver con el patrimonio natural entonces para ellos también es parte del turismo oscuro la curiosidad del público con respecto a la certeza o no de la peligrosidad de las arañas o las serpientes en nuestro país entonces eso yo siempre lo menciono y lo dejo ahí como un derrotero porque puede dar una pista a una segunda fase del proyecto y ahí en ese mapa que nos agregó Mildred se puede observar que es el territorio nacional y cada puntito rojo es el sitio de Dark Tourism que fue reseñado en estas encuestas que fue recopilado por nosotros y que fue entonces también visitado fotografiado georreferenciado estudiado etcétera entonces a la fecha son 202 sitios de los cuales se encontró evidencia material textos fuentes etcétera de 197 de ellos adelante a partir de ahí entonces y utilizando una serie de tipologías que se han hecho para otros países también y tratando de adaptarlo de tropicalizarlo como dicen a veces hemos creado esta clasificación o tipología del Dark Tourism en Costa Rica es amplia las otras clasificaciones que se dan a nivel internacional tienen cinco categorías o siete categorías nosotros la hemos dejado amplia tratando de integrar la diversidad del patrimonio cultural que tenemos y entre ellas entonces vemos si quieren Mildred me hace el favor de ir pasándolas y yo voy comentando tenemos lo que tiene que ver con cementerios o áreas sagradas en otro y también lo que hemos denominado exhibiciones oscuras aquí tenemos unas imágenes de una exhibición que se hizo en el Museo de los Niños en donde eso es lo que llamamos en museos un enlatado es decir son exhibiciones que vienen listas estructuradas y que con el fin de captar cierto público y atención son colocadas puede ser en un museo puede ser en una feria un espacio ferial puede ser también en un mall en un mall estuvo me parece que en Multiplaza de Escazú y en este caso la fascinación que provocó es el proceso de plastinación que se hace a partir de restos humanos verdaderos pero también hay otro tipo de exhibiciones que son meramente montajes no con objetos verdaderos pero es para causar una sensación ni una emoción y esos que están asociados al consumo puramente ¿a qué me refiero? a las casas de sustos que están por ejemplo en el Castillo Country Club o me refiero también a cuando y eso es parte de nuestra tradición popular cuando en las fiestas de los pueblos también ponen un chinamo sale una vía y le salen los pelos y yo no sé cuánto eso también es parte de ese montaje que causa diversión dentro de lo oscuro la siguiente hay otra categoría entonces que proponemos que se refiere a las visitas a cárceles o sitios oscuros que por sus sus historias asociadas es reseñan dolor y años de pena etcétera entonces puse un ejemplo concreto en este caso que es la isla San Lucas en Punta Arenas porque no solamente se puede asociar al libro y a las vivencias que cuenta don José León Sánchez en sus libros sino también a estos últimos esfuerzos gubernamentales de atracción turística utilizando la isla de San Lucas donde ese es uno de los derroteros muy interesante siguiente por favor hay también dentro de la categoría lo que serían lugares de reposo sitios sagrados precolombinos está el farallón de cañas estos paredones que también causan pues fascinación y misterio y curiosidad porque aunque se saben que pueden ser legados de los coromicides no hay certeza con lo que significan exactamente todos los petroglipos y todas las inscripciones e inscripciones ahí encontradas entre otros que podemos ver en esas imágenes siguiente por favor en sitios o áreas de conflicto yo no me voy a referir mucho porque yo sé que mi compañero Alonso Rodríguez más adelante lo hará pero ahí ubicamos a los lugares en donde encontramos evidencias materiales de las batallas en Costa Rica estamos hablando por ejemplo de la campaña nacional entre 1856 y 1858 de la guerra civil del 48 la abolición del ejército y entonces los restos de lo que fue el cuartel militar y bueno y la discusión de la pared que antes tenía orificios y ya no se le ven tanto adelante asuntos migratorios y discriminación también es otra de las categorías y aquí entraría todo lo que tiene que ver con conflictos dentro de por ejemplo de la historia de la United Free Company del ferrocarril de las cuestiones étnicas pusimos de ejemplo la estación del ferrocarril a Turrialba también con esta historia que es parte de la historia oral no hay documentación que asciente que confirme esto pero de que los negros podían o las personas de color llegar hasta ahí y no acceder al valle central era como el último lugar al que podían acceder parte de eso está reteñado en esta investigación adelante desastres y eventos de la naturaleza haciendo referencia a erupciones volcánicas terremotos desbordamientos de ríos que son eventos naturales pero cuyos efectos causan realmente un trauma en la población estamos hablando en este caso por ejemplo del desbordamiento en 1963 del río reventado del cual prácticamente se dejó de observar desapareció prácticamente una parte de esa población y quedan unos restos que son unas piedras enteras o un sismo de magnitud más de 7.3 que se dice que causó daños muy severos en Nicoya especialmente en esta iglesia de Nicoya de más de 300 años de antigüedad otra ya casi terminamos tenemos también Vivian nada más un momentito ahí para que puedas acelerar porque ya se nos se nos va acabando el tiempo pero adelante dentro de las últimas categorías estaría la asociada de leyendas y tradiciones costarricentes masonería magia mito brujería entre otras a esta no me refiero porque mi compañero Maynor más adelante lo va a profundizar ahí hay dos imágenes una sobre la logia amazónica y otra sobre las cataratas encantadas de Iraguá y Monbrano adelante y también haciéndole caso a estos participantes de turismo pues aunque no lo profundizamos si lo dejamos como un una categoría el tema de los animales plantas peligrosas venenos gases enigmas de la física etcétera otra costumbres y modas entonces retomo lo que dije inicialmente de las costumbres victorianas de fotografías post-mortem y vemos una fotografía de el obispo Tilly de una máscara mortuoria que se le hace el obispo Tilly que está en este momento en la colección del Museo Nacional de Costa Rica en exhibición adelante asesinatos secuestros tabúes y dolor bueno lo que se refiere a los primeros episodios de secuestros en nuestro país por ejemplo en 1996 con el secuestro de estas europeas en Boca Tapada de San Carlos además de otros a la Juelita en los 80 etcétera son bastante adelante y para terminar dentro de esta tipología está el tema de las enfermedades que como ven siempre está en boga en este caso lo que ponemos aquí pero hay muchos otros ejemplos es el sanatorio Carlos Durán en Cartago que nace en 1915 dedicado a la cura de la tuberculosis le doy la palabra al siguiente compañero y muy amables por su atención Es importante mencionar que bueno la investigación es bastante amplia y no podíamos presentarle los 202 sitios que hemos investigado pero sí queremos apuntar a otras temáticas relacionadas con esta como la importancia del dark tourism en el producto turístico como también los elementos de leyendas y tradiciones son importantes ese reflejo a través del turismo oscuro o el dark tourism y por último esos aportes históricos que valiosísimos en cada uno de estos sitios gracias 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 Mildred bueno y teníamos también a Vivian Solano que no la habíamos presentado ella es historiadora y educadora tiene un máster en historia de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica y este y bueno en el año 2002 realizó un posgrado en educador de museos de la Universidad de Zaragoza y terminó también su máster en museos en la Universidad de Zaragoza donde obtuvo mención de honor así que un gusto tener a Vivian vamos a ver si se está funcionando bien la imagen bueno parece que mi imagen estoy teniendo algunos problemas con la computadora entonces solo se está escuchando mi audio en este momento pero este bueno y pasamos ahora con don Alberto López Chávez él es el economista máster en gerencia estratégica y doctor en ciencias de la administración participó en el programa de sostenibilidad y políticas ambientales de la Universidad de California actualmente es gerente general del ICT desde 2014 empezando su segundo periodo por seis años y bueno ha sido docente en áreas de economía gerencia estratégica evaluación de proyectos turísticos administración de calidad de empresas turísticas comercialización turística entre otros muchísimos temas así que le doy conferencista también nacional e internacional y premio al mérito turístico de Costa Rica 2019 adelante don Alberto con su presentación gracias un saludo igualmente como lo hizo Mildred para todos quienes nos quienes nos escuchan quienes nos ven y una felicitación enorme también para las revistas PIGA en este 20 aniversario yo voy a hacer en unos 10 minutos una breve referencia de lo que nos parece que de toda la superestructura turística entendiendo todo el compendio de actividades turísticas que tiene un destino cómo es que el turismo oscuro puede ser parte de esa oferta turística de esa gran oferta con la que cuenta el país y empiezo entonces haciendo una breve mención a lo que dice nuestro modelo de desarrollo turístico para ver si dentro de esa propuesta de modelo de desarrollo hay un espacio para algo que es realmente bastante nuevo pero que si tiene un potencial muy grande muy nuevo desde el punto de vista de su puesta en valor pero como decía Vivian con muchísimos años de ya existir en la historia de la humanidad cuando hablamos de nuestro modelo de desarrollo turístico ese modelo básicamente se enfoca en tres pilares en un pilar de innovación en uno de sostenibilidad y en uno de inclusión y en cada uno de ellos por eso hice esos esos marcas de número uno dos y tres en cada uno vemos que hay aspectos en donde uno podría decir que turismo oscuro puede ser parte de ellos en el eje de innovación en cuanto a desarrollo de producto porque es una actividad que como puesta en valor es bastante nueva por lo tanto hay espacio de que si efectivamente pueda crecer ahí también tenemos posibilidad de que sea analizado dentro de la parte de inclusión en la parte del beneficio a las localidades cuando nosotros hicimos las giras vimos que la mayor parte de los espacios o de los puntos que tomamos como parte de esa gran lista están en zonas en donde el desarrollo local que se tiene es ciertamente limitado por lo tanto hay una buena posibilidad de poner en valor y que haya un buen provecho económico para las comunidades y en la parte de sostenibilidad me refiero al tema de la autenticidad pero yo ya voy a analizar este eje con más profundidad en la siguiente filmina porque realmente es mucho más lo que se puede evidenciar turismo oscuro como un componente de toda la política de sostenibilidad que tiene el país antes de pasar a la parte de sostenibilidad hacer un repaso por qué es lo que busca el modelo de desarrollo turístico de Costa Rica hay tres ejes y uno de ellos que es el equilibrio de los recursos naturales hace textualmente mención a turismo sostenible indicando que no sólo expone en exceso los recursos naturales sino además los turismos perdón los recursos culturales nosotros hemos aprendido con el tiempo a entender que para que un producto sea sostenible desde el punto de vista de un destino tiene que haber un equilibrio complejo y completo entre los recursos naturales los culturales el respeto a ellos me refiero así como respecto al patrimonio de manera completa el patrimonio social y el patrimonio cultural económico por lo tanto dentro de esa parte del equilibrio de recursos y dentro del equilibrio que hay que tener específicamente en el área cultural entonces nuevamente vemos como una posibilidad de que el turismo oscuro sea parte de esa oferta de producto dentro de lo que tiene que ver con los elementos diferenciadores del país esto es algo a lo que nos estamos abocando principalmente en los últimos meses en donde estamos posicionándonos ante el mundo como una sociedad valiosa es decir no estamos dejando de lado nuestro posicionamiento como un producto de naturaleza muy prístina y muy preocupado como destino por proteger el recurso natural sino estamos dando un paso adelante indicando que somos una sociedad valiosa y una sociedad valiosa es una sociedad que honra el patrimonio de su territorio de manera completa todo el patrimonio pero que además potencia el bienestar humano de sus ciudadanos en cuanto a honrar el patrimonio del territorio aquí hay características que también nuevamente podemos decir que el turismo oscuro cumple con ello las primeras son que protege que cuide y que comparte y la última es que narra y relata y principalmente en algo tan nuevo como turismo oscuro los principales contactos o los primeros contactos que se pueden dar con turismo es desde el punto de vista de la narrativa que lo diga Vivian cuando tuvo que buscar información sobre los sitios que realmente hay poca hay muy poco escrito por lo tanto aquí tenemos también desde el punto de vista de la docencia una gran responsabilidad para documentar todo esto para que efectivamente se convierta en una posible guía para que un guía turístico pueda basarse en ello y que de manera fidedigna pueda trasladar esa información y cuando hablamos de que potencia el bienestar humano el último aspecto de esos es que tiene que haber de por medio gente que conserva que se siente orgullosa de esas tradiciones de esas historias de esa narrativa que se ha ido trasladando de generación en generación que se la contaron sus abuelos o sus familiares y que siguen contándola entonces nuevamente dentro del enfoque de una sociedad valiosa vemos efectivamente aspectos de turismo oscuro que pueden ser potenciados de manera muy fuerte y me refiero al eje de la sostenibilidad dentro de los tres ejes de nuestro modelo de desarrollo de los que hablaba previamente que eran inclusión y sostenibilidad e innovación en la parte sostenible es donde más podemos ver todo el aporte que turismo oscuro pueda dar porque el eje de la sostenibilidad se divide en tres en el económico en el ambiental y en el social y cultural y en el social y cultural aquí hablamos de protección del patrimonio de oferta cultural de bienestar de comunidades de asociatividad desde el punto de vista local en asociaciones de desarrollo cámaras de turismo regionales etcétera y en desarrollo local y absolutamente en todos esos cinco sub ejes hay posibilidades de que turismo oscuro sea parte de ellos eso para concluir que dentro de nuestro modelo de desarrollo hay claramente espacio para que un producto como turismo oscuro sea potenciado dentro de las estrategias de promoción ¿cómo lo hace Costa Rica? en cuanto a la promoción nosotros estamos tratando de transmitir dentro de esa vivencia de qué es una experiencia turística en Costa Rica una vivencia compleja y muy completa nuevamente a los turistas tanto nacionales como internacionales basada en cuatro aspectos el cuarto de ellos es integrando la cultura e integrar la cultura implica integrar patrimonio integrar arte tradiciones y la forma de vida de las comunidades y las historias la narrativa que hay detrás del turismo oscuro los mitos las leyendas que se cuentan detrás de ellos es efectivamente una forma en la cual las comunidades van transmitiendo ese legado por lo tanto nuevamente en el cómo se hace también tenemos una posibilidad de que tenga cabida como parte importante del producto y en cuanto a la incidencia del turismo sostenible en el desarrollo local a lo cual con mayor profundidad se va a referir más y menos más adelante aquí hay dos aspectos importantes primero que considerar primero que en el desarrollo local turismo sostenible incorpora vivencias auténticas esos son los componentes importantísimos eso implica que potencia una oferta turística que incorpora las vivencias cotidianas auténticas y que hacen diferente a los destinos turísticos a nivel general pero también a los micro destinos y al producto turístico para que esta efectivamente sea una experiencia basada en identidad de las localidades y cuando uno crece en una localidad en donde hay una de estas historias que se narra por ejemplo en mi caso que soy de San Carlos y que de niño he escuchado la historia de lo que ocurrió en el puente sobre el río de la vieja y por qué es que se le llama el puente de la vieja bueno realmente aquí estamos nosotros no nos preguntamos si eso es cierto o no uno como niño crece sabiendo la historia de lo que ocurrió en el puente sobre el río de la vieja y cuando tiene ya la oportunidad y cuando ya tiene más credibilidad se la cuenta a otros y no se lo ponen en duda tampoco o sea uno no se pregunta si será cierto o no será cierto simplemente comienza a ser parte digamos de ese acervo de la narrativa que uno tiene y esto ocurre en todas las localidades en donde hay algún producto con esas características y finalmente el patrimonio cultural inmaterial esta incorporación de componentes de patrimonio cultural inmaterial en el producto turístico es absolutamente trascendental e importante y que es patrimonio cultural inmaterial para ir terminando bueno aquí hablamos de tradiciones o expresiones vivas de acervo de conocimientos y técnicas por ejemplo técnicas con las cuales se elaboran artesanías tradiciones orales artes de espectáculos usos sociales rituales festividades y saberes y técnicas de artesanía tradicional por ejemplo entonces mucho de lo que se narra en el turismo oscuro entra como parte de esta oferta de patrimonio cultural inmaterial yo con eso me despido agradeciéndoles y dándole la palabra nuevamente a Sebastián no sin antes concluir que efectivamente desde el punto de vista de nuevamente como empecé de la superestructura turística claramente hay mucho potencial para que este sea un producto que pueda añadirse a la oferta que pueda interpretarse de manera elocuente de manera muy con muchísimo conocimiento de causa y aquí el guía turístico lleva un papel importantísimo para que cuente todas estas historias con base en eso que nosotros hoy orgullosamente estamos entregando a la sociedad que es algo que ya está por escrito y ya con solo esto este proyecto merece mucho la pena pusimos por escrito algo que anteriormente solo estaba como parte de esa narrativa muchas gracias gracias Alberto por esta presentación y uno de los temas que veíamos ahí aquí cerca a un kilómetro de mi casa está la famosa águila nazi de Tres Ríos que yo no sé si de veras es nazi o no pero es una leyenda que a mí me han contado desde chiquillo y está aquí a un kilómetro de mi casa y la vi ahí en la presentación sí es a mí me tocó hacer esa inspección por ahí y sí me sorprendió realmente porque no teníamos conocimiento de la existencia de eso acá bueno es parte de los misterios que surgen y es por eso que es tan importante este tipo de investigaciones para traer a la luz esos lugares que generan morbo que generan misterio pero que también son un potencial enorme para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro país como destino turístico cada vez más completo este bueno continuamos ahora con el doctor Maynor Arias Uva doctor en educación investigador escritor y promotor cultural viera las animaciones culturales de Maynor para los que no lo conocen de verdad les invito alguna vez a participar en una de ellas es profesor de carreras de turismo en el CUC en Cartago y de la UNED es artista del programa de promoción cultural de la UNED pero antes de pasar con Don Maynor les cuento que acá en Onda UNED también estamos recibiendo sus preguntas y comentarios así que aproveche ese chat que está ahí en la esquinita de la transmisión de Facebook Live de Onda UNED para que haga sus comentarios y preguntas y al final vamos a tener una sesión ahí de preguntas con todas las dudas que le hayan surgido a usted así que adelante Maynor y pues te escuchamos muchísimas gracias Sebas a todas las personas que que nos están viendo muchas gracias Maynor si lo pones exacto en pantalla completa adelante sí gracias ahí me está haciendo el favor de 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 pasarlo entonces bueno esto yo lo veo como una una recuperación a nivel histórico y cultural verdad de nuestro país y una una profundización incluso en en partes de la historia que habían sido invisibilizadas como dice Alberto es un un documento muy valioso yo a nivel de turismo lo considero como como una una herramienta una fuente importantísima porque que van a tener las las personas que que trabajan con grupos para poder alimentar su conocimiento y dar este versiones que aunque sean mágicas como decía Alberto del puente de la vieja este aunque sean mágicas tengan esa esa dosis de verdad de de haberse transmitido de manera oral bueno en el caso de mi participación va a ser hablar sobre la cómo cómo se puede interpretar o más bien cómo se puede aprovechar el recurso de la interpretación y de la animación en en este en este proyecto en este en este proyecto específico que estamos realizando se ha ahondado en diferentes fuentes primero todo lo que las personas puedan saber por transmisión oral y los propios conocimientos y estudios que hayan realizado entonces eso nos nos dio un margen para tener muchísimas este una lista pues de muchos lugares y luego viene la parte de de buscar en fuentes históricas que eso le da todavía un mayor sustento y fuerza y luego la la visita directa a los lugares que los compañeros han hecho y compañeras esto también este hace que se dé el la verificación porque también sucedió de lugares que que ya no estaban o que o que existieron o que la gente lo sigue teniendo en la memoria pero ya no hay ningún vestigio de esos lugares listo muchas gracias para para realizar la la interpretación se pueden utilizar leyendas del sitio anécdotas objetos imágenes y fotos esto para mostrar por ejemplo a las personas como era el lugar en otro tiempo en esta parte esto termina siendo como les decía un gran un gran recurso para para quienes interpretan un lugar a nivel de grupos ¿verdad? de turismo porque no se queda en la en la información científica normal ¿verdad? de los lugares este la altitud de los años en que por ejemplo hubo erupción del volcán sino que va acompañado de de esa parte mágica este de contar la leyenda del volcán este contar alguna anécdota de algo que sucedió cuando cuando fue la erupción este todos estos este recursos llegan a alimentar el producto turístico un recurso como la como la tecnología de realidad aumentada donde se añade información ausente sobre un sitio en tiempo real es una herramienta que se puede utilizar en procesos de interpretación de este tipo de productos ¿verdad? este uno se lo imagina por ejemplo la plaza mayor de Cartago y una una realidad aumentada donde todavía estén ahí personas negras este a punto de ser vendidas este que se pueda ver eso ¿verdad? o que se o que se pueda ver pasar este personas con vestimenta de la época entonces eso son son herramientas otra herramienta para la interpretación son los tours de realidad virtual que es una forma de reproducir un lugar tal y como es pero también se pueden integrar elementos históricos que ya no ya no estén presentes en el caso de la realidad aumentada de la realidad virtual participan también los los dibujantes diseñadores programadores animadores digitales y desde luego los historiadores entonces son trabajos muy integrales tal y como lo estamos haciendo en este proyecto ¿verdad? que hay personas de diferentes campos que unimos esas visiones y estamos trabajando este proyecto que bueno de mi parte lo siento muy integral por esa razón la interpretación en el caso del dark tourism o turismo oscuro también se puede apoyar en la en la museografía este como los ejemplos que que nos daba Vivian de de las diferentes formas ¿verdad? la misma puede ser muy sencilla este con con fichas para el autoguiado códigos QR y todavía más compleja por ejemplo con con proyecciones holográficas y animación con sonido ¿verdad? que que reproducen espacios este de pronto la persona este igual con como lo mencionaban de la de los espantos podríamos tener una una casa de espantos holográfica ¿verdad? de con todos los espantos costarricenses ya y ahí estaríamos hablando de otros niveles ¿verdad? de de cómo ejecutar eso bueno adelante bueno esos son ejemplos de proyecciones holográficas este adelante miles muchas muchas gracias bueno en el caso de realidad aumentada yo me me imagino una una reinterpretación de de toda la megafauna ¿verdad? este aunque es algo científico también termina siendo algo bastante misterioso porque imaginarse ver esos animales caminar ¿verdad? por Costa Rica este esos osos esos perezosos de siete metros y medio ¿verdad? y esos esos animales que podrían reinterpretarse de esa forma ahí lo que el otro lo otro que vemos que también este son vestigios ¿verdad? de esa de esa época es un un caracol gigante que está en paraíso de Quexales en el Cerro de la Muerte este muy muy accesible ¿verdad? este para visitar y y también a partir de eso se puede se puede hablar de toda esa época y y el es todo la convivencia que tuvo el las personas del paleolítico también con estas criaturas ¿verdad? que resulta también bastante este emocionante ¿verdad? saber cómo era la forma de vida bueno adelante bueno la animación turística de igual manera la animación turística nos permite darle forma ¿verdad? al producto mediante recursos artísticos que también pueden ser utilizados para interpretar estas estos sitios uno de ellos es el teatro que puede recrear leyendas puede recrear la historia misma ¿verdad? de lo que lo que sucedió en esas épocas la danza ¿verdad? también puede llevarnos a trasladarnos a esas a esos espacios este títeres mascaradas recreación de rituales que se pueden los que se puedan hacer ¿verdad? este también podría ser talleres artísticos ¿verdad? yo me imagino donde estemos pintando espantos costarricenses o dibujándolos ¿verdad? darle como esa esa posibilidad también al tema del turismo oscuro adelante bueno aquí como ejemplo voy a hablar de de un un sitio nada más que es este la plaza mayor de Cartago y cómo podríamos interpretarla y animarla desde desde esta visión de de este turismo por ejemplo podríamos reinterpretar el estilo de vida de los huetares las cabezas trofeo recordemos que eran grandes guerreros entonces podríamos ejemplificar cómo era que se colgaban las cabezas del cuerpo ¿verdad? una vez que que mataban a los a los contrincantes y se colgaban las cabezas que eran valiosas ¿verdad? este eso puede ser muy muy brusco ¿verdad? pero pero hay gente que le puede interesar esa esa ver a una reproducción de esto dentro de este también dentro de la plaza mayor la ejecución de el líder indígena Pablo Presver o Pablo Presver de reproducir el sitio donde colgar una cabeza podríamos colgar una cabeza ¿verdad? este en una estaca alta una reproducción de de lo que pudo ser la el rostro y la cabeza de Pablo Presver y bueno otra cosa que ya mezclando la historia con la magia es la llegada de de las lapas verdes a la a la a la plaza mayor para recuperar el espíritu de de su rey el cual sería llevado a la tierra de Ara que es Talamán entonces ahí yo lo que me imagino es un body painting de lapas verdes y este o una coreografía acrobática donde llegan estas lapas verdes y se llevan su espíritu este son son ideas verdad que bueno yo las veo posibles y le darían a nuestro a nuestra historia otro otro enfoque verdad otra otras posibilidades sobre todo al producto turístico verdad listo mil bueno más ejemplos de la de la plaza mayor este la venta de esclavos verdad eso también se podría reproducir el castigo público de los esclavos una leyenda como el padre sin cabeza verdad que que por ahí también tiene alguna relación histórica que podríamos establecer los terremotos yo me animaría a reproducir una temblorera verdad que eran los lugares donde se refugiaron los los habitantes de Cartago después del del 13 de abril porque fue el primer el primer terremoto y luego este llega el 4 de mayo el otro terremoto que que bueno es el que el que más matanza hizo recordemos que es uno de los de los terremotos este más mortífero verdad o el más de mayores víctimas en Costa Rica entonces también podría ser muy utilizado muy aprovechado en este en este tipo de turismo ahí este también de misterio las predicciones de Pedro Nolasco verdad que predijo los dos terremotos seguidos verdad y y bueno toda su su lucha verdad por por mantener esa verdad y transmitirla de que iba a suceder ese esa esa desgracia verdad y la todo lo que hubo con Juan Rudín verdad que fue pagado para para contradecir lo que lo que andaba diciendo Pedro Nolasco sobre el cometa Halle y sus efectos por por nuestro país etcétera todo eso alrededor de de un simple espacio como lo era o como lo es perdón la plaza mayor de Cartago ahí un solo recurso verdad pero igual podríamos este ahondar en Guayao o en en tantos otros sitios que que están en este en este inventario y hacer toda esta esta interpretación y animación bueno ese lugar que está ahí es este la la catarata de la catarata de Cuadrán que ella me si en Boruca en Boruca muchas gracias si este si es que de pronto no la reconocí pero bueno la catarata de Cuadrán tiene bueno el de Boruca verdad este que es donde ese para ellos vive ese para mí un profeta verdad de la cultura Boruca no hay muchos profetas porque ellos este lo ven como como si fueron santos verdad y no hay muchos en la cultura indígena entonces bueno la ya para terminar la historia cuenta que cuando los españoles llegaron a dominar el pueblo Boruca para convertirlo en una misión este tal y como está ahora con con su iglesia y todo esto bueno Cuadrán que era un un indígena muy aguerrido este también muy sabio verdad en algún momento sacó su coraje para para defender a su pueblo bueno ahí hay hay este le cuentan que utilizaba unos discos de oro verdad laminado lo cual es posible verdad por toda la la capacidad que tuvieron los habitantes de Antiquís para para laminar oro y hacer este esculturas maravillosas de oro con eso hacían escudos verdad y que cuentan que lo ponían contra el sol y que esos rayos este eliminaban a los españoles en su caballo verdad bueno el asunto es que Cuadrán no logra pues no logra ganar la guerra y decide irse con su familia a la montaña con la sorpresa de que en esa montaña Dios y Bu le abre una puerta bidimensional a la cual pasa un universo paralelo donde está la otra boruca que está sin conquistar y él tiene la capacidad de pasar de un lado a otro en esas dimensiones de transitar esas dimensiones y y se encuentra ahí este los borucas de corazón le tienen mucho respeto a su montaña que es donde se da la la nacencia verdad de los de los diablitos en la en el inicio de la fiesta y además que en esa catalata en la más alta verdad es como totalmente prohibida para los foráneos porque es un lugar este muy peligroso y y bueno ahí está esa esa belleza de de historia verdad que que para ellos es una verdad son son lo que llamamos las historias sagradas historias sagradas que nos cuenta este don minor Arias Uva él es bueno profesor de nuestra cátedra de turismo sostenible este y este bueno pues pasamos a conversar con otra cátedra de nuestra escuela de ciencias sociales y humanidades que también aporta muchísimo al desarrollo este pues del del país y de la academia y es la cátedra de historia tenemos las palabras del mágister alonso rodríguez chávez él es bachiller y licenciado en historia egresado de la escuela iberoamericana de archivos máster en estudios europeos e integración entre otros estudios y ha sido docente e investigador de la uned y de la universidad de costa rica acá en la uned pues coordinador de la cátedra de historia y ha trabajado muchísimo en proyectos relacionados con temas etno históricos y etnoculturales procesos educativos es autor de varias revistas en varias revistas nacionales e internacionales en el tema histórico desarrollo rural turismo con valor patrimonial este y también este ha sido invitado como observador internacional actualmente doctorando en patrimonio sociedades de frontera en la universidad de zaragoza y campus iberos que incluye ocho universidades transfronterizas entre España y Francia así que un lujo tener a don alonso con nosotros y adelante para que pues podamos escuchar de esa parte del turismo oscuro y pues profundizar más en todo el tema histórico también adelante alonso tenés el el micrófono apagado me escuchan ahora sí lo podemos escuchar bueno primero que nada buenas noches a todos y todas las personas que nos están viendo el día bueno la noche de hoy ya y sin embargo y después no puedo dejar de omitir verdad la felicitación para los compañeros de Espiga que para nadie es un secreto que de 20 años verdad ha sido yo fui un tiempo tuve el placer de ser parte del miembro del comité editorial y sé el trabajo que esto lleva y obviamente toda la evolución que ha tenido a lo largo de los últimos años verdad que eso nos ha llevado a que la revista se indexe a nivel internacional etcétera y y haya mejorado la calidad que tiene hoy verdad que hoy prácticamente yo creo que de ahí yo creo que la revista tiene una calidad que más bien es comparable a otras verdad a nivel internacional y ni que decir a nivel nacional verdad tiene una gran calidad pero en términos generales yo voy a dividir un poco mi intervención como en tres niveles uno que voy a trabajar lo que es la parte de la teratología otro nivel que es el Dark Touring ya como como no como concepto porque ya los compañeros lo han venido hablando y conversando a lo largo de de esta cita y lo otro son unos ejemplos particulares que que tendría para un poco para para que las personas que nos escuchan y nos ven tengan una idea de de cómo se podría aplicar o específicamente en qué en qué lugares patrimoniales tienen una una gran se pueden aprovechar desde el punto de vista del turismo en primer lugar hay que entender que el hombre a lo largo el ser humano a lo largo de la humanidad siempre ha creído en la en los monstruos verdad todo lo que ha sido la la monstruosidad la monstruosidad siempre ha sido una cuestión que siempre ha sido una cuestión que ha estado que ha estado es una constante histórica del ser humano entonces uno ve a lo largo del tiempo desde la época antigua la época medieval y hasta nuestros días una serie de elementos donde el ser humano vive atormentado casualmente o no solamente atormentado sino simplemente se han utilizado como mecanismos de control entonces encontramos sociedades que ha incluido dentro de sus imaginarios colectivos elementos que pueden verse como monstruosos verdad pero desde el punto de vista que han sido para para de control de miedo entonces uno ve también esos elementos tan interesantes verdad que han servido para controlar a las poblaciones pero a la misma vez han servido verdad para generar una serie de valores sociales en las determinadas civilizaciones entonces casualmente esos miedos temores verdad han sido se han convertido porque no hasta en fuentes inspiradoras de eso que hacer la teratología está catalogada bueno hoy día se habla en el campo de la historia y quiero hablar de la teratología un poco al inicio de mi intervención porque hoy día es una una tendencia es una línea de investigación que se ha venido trabajando es muy reciente se trabaja la están trabajando muy bien en el caso europeo y esta línea de investigación tiene casualmente la idea de investigar o estudiar todos los seres verdad que ellos consideren monstruosos verdad y como han venido permeando a la sociedad a lo largo del tiempo entonces es muy importante para que las personas que me están escuchando y me están viendo entendamos cómo por qué es importante estudiar esto porque muchas veces esto se ha convertido en algunas sociedades en algunas civilizaciones en elementos culturales en elementos culturales sumamente valiosos que han pasado verdad y lo hice casualmente dentro de una una línea como de flujo se han convertido a ser elementos culturales y a la misma vez se han convertido en elementos identitarios por antonomacia de muchísimas culturas entonces uno puede encontrar a lo largo del tiempo verdad y aquí tengo algunos casos algunos elementos como el dragón medieval verdad que todos conocemos ese famoso bueno hemos escuchado hablar del famoso dragón medieval y no solamente el dragón medieval en el medioevo también encontramos en alta baja y media verdad encontramos una serie de otro tipo de esos elementos encontramos el famoso yokai en la literatura en la tradición japonesa y nos encontramos hoy día y tal vez le sonara un poco cosa el famoso chupacabras que durante los años anteriores fue nos hizo a todos principalmente en la parte en la parte más meridional en la parte más secundional de Centroamérica y específicamente de México bueno estuvo casualmente gente que daba veracidad de la existencia de la existencia del chupacabras como tal y generó toda una expectativa que hay hasta videos que verifican y dan fe de la existencia del chupacabras entonces vemos como son elementos que a lo largo de la sociedad se han venido incrustando y se han venido folclorizando es un proceso en que se folcloriza y pasa a un nivel cultural elevado en el cual llega a ser confiable y llega a ser permitido y llega a ser hasta los mismos estados lo consideran como real y verídico a lo largo de la historia vemos montones de montones de estados que tienen esa particularidad el caso particular cuando nosotros trabajamos esto un poco la metodología que se utilizó fue casualmente esto que nosotros hemos venido trabajando que es lo que la teratología que hoy día también hay y se habla del teraturismo de los teratoloturistas que son personas que dedican casualmente un poco a trabajar casualmente con estos elementos y vivían lo manifestaba yo creo en la parte inicial y por qué les digo esto porque esto nos da cabida a pasar al otro nivel que es lo que nos convoca hoy que es lo famoso el famoso el dark turist que es lo que nos convoca el día de hoy en el caso particular nosotros tenemos que en el dark turist tenemos que comprender que no es una cuestión tétrica no lo tenemos que ver como una cuestión tétrica donde por ejemplo es una cuestión más bien a veces caemos en cierto morbo o puede tal vez las personas que nos están escuchando o viendo creer que es algo caer un morbo tan terrible que nos dé miedo que nos dé una cuestión de espanto si bien hay elementos que nos pueden causar ese efecto la idea de esto no es casualmente generar ese morbo ese miedo tan terrorífico sino más bien que es lo que pasa que por ejemplo con el dark turist si nosotros lo podemos aplicar de una manera muy apropiada muy apropiada podemos partir desde el punto de vista pedagógico entonces por ejemplo un elemento una por ejemplo esto que lo podríamos trabajar en el turismo podríamos trabajarlo de dos vertientes desde la parte lúdica y pedagógica lúdica en el sentido de que la persona obviamente cuando va a visitar estos sitios o lugares que tienen este tipo de características obviamente van a entretenerse van a tener su tiempo de ocio pero a la misma vez la idea es buscar esa parte lúdica que es esa parte lúdica en la cual el visitante logre comprender aprender saber un poco más de la historia y que lo que pasa es que muchísimos muchas veces en nuestro país casualmente y no solamente en nuestro país sino en Latinoamérica y en muchos lugares del continente en general hay sitios que se han convertido han sido vedados para el turismo o para nosotros mismos que se nos ha metido ese temor de no ir porque es peligroso porque nos generan ese terror ese miedo y entonces casualmente han sido vedados para las poblaciones que ha sido un error terrible entonces que la idea de esto el proyecto como lo han explicado los compañeros es casualmente darle la puesta en valor a estos lugares y visitarlos entonces a lo largo uno puede ver del país cuando nosotros hicimos la visita a lo largo y ancho de todo el país nuestra recolección fue exactamente cerca de ahora me decía Mildre al inicio cerca de 202 lugares que pudimos georreferenciar fotografiar describir describir y relacionar porque casualmente lo decía Alberto en sus intervenciones muchos lugares no tienen o sea existe lugar pero la gente desconoce muchísimo casualmente porque ha sido vedado y casualmente la historia oral se ha en muchos lugares casualmente por ese miedo ese terror y ese morbo que ha habido no se ha transmitido de una generación en otra entonces esa ha sido una de las tareas que hemos tenido casualmente de algunos sitios que uno va que existen que uno los ve pero la gente no sabe ni qué significa entonces esa es una parte de las tareas que nosotros como academia nos hemos nos hemos definido y es una cuestión que no la hemos logrado terminar la vamos a continuar porque hay que profundizar en otros lugares de hecho muchísimos lugares que nosotros fuimos a visitar después de que fuimos a visitarlos me he encontrado que a la par habían otros y muy cerca muy próximo se encontraban otras posibilidades verdad que nosotros no conocíamos ni la misma gente conocía pero después un poco con más investigación después de que hicimos la visita a los lugares verdad uno las logró ubicar entonces son lugares que tenemos que nosotros que llegan tenemos que ir entonces qué es lo que pasa con el caso particular lograr esa sensibilidad en toda la en toda la población costarricense específicamente con los tour operadores y casualmente con la población costarricense para abrir ese espacio en el sentido de que vayamos a visitar y dar esa puesta de valor a esos lugares a mí me llamó muchísimo la atención de por ejemplo el lado de la Cruz de Guanacaste el caso de la Cruz de Guanacaste fue uno de los lugares que a mí me llamó pero terriblemente la atención del montón de lugares que están completamente abandonados desasistidos completamente por las autoridades nacionales y por las autoridades municipales y hay monumentos ahí escondidos dentro del charral que no se les está dando la intervención correcta entonces ahí es donde uno hace un llamado a los mismos organismos y a las mismas autoridades tanto municipales como nacionales para darle casualmente la intervención que corresponde no solamente en este proceso encontramos no solamente la parte del acervo tangible sino también encontramos la parte intangible que eso es una de las grandes tareas verdad que nosotros también nos dimos a la tarea un poco de investigar y que casualmente eso es una cuestión en que si por ejemplo con las autoridades en este momento y por ejemplo con las unidades académicas y con las autoridades educativas del país no se hace un proyecto en el cual se logre se logre rescatar todo eso se nos va a ir obviamente la memoria histórica en este caso se va a ir de muchos en algunos lugares que nosotros tenemos uno de los elementos más importantes es y yo les decía un día o unas personas que cuando hablamos del DARTURIS no caigamos en ese morbo que ha existido en el sentido que muchas veces lo relacionamos y una vez cuando estábamos casualmente en una de las comunidades que nosotros visitamos nos dijeron cuando les dijimos que estábamos haciendo una intervención que estábamos haciendo una visita sobre el proyecto la gente se asombraba porque a buenas a primera ellos imaginaban que DARTURIS era sinónimo de explotación sexual que era sinónimo de de trata de personas de contrabando ilícito por ejemplo de narcotráfico etcétera y entonces es una cuestión que se ha venido una de las particularidades que ha tenido el proyecto es casualmente conceptualizarlo y dejarlo bien definido para después obviamente darlo a conocer a las comunidades para que ellos además de que lo comprendan lo sepan interpretar y lo sepan comunicar a las demás personas de su comunidad entonces eso es uno de los elementos que nosotros hemos venido trabajando en el caso particular que hemos tenido aquí tenemos algunos ejemplos particulares por ejemplo de dentro de los doscientos y pico verdad de lugares que nosotros hicimos la descripción y la visita por ejemplo bueno escogí cerca como de cinco casos para mostrárselos el día de hoy para que tengan una idea de esto es el monumento y la fosa de los caídos del conflicto del Coto este es un monumento que está ubicado en la zona de Pueblo Nuevo que es una zona fronteriza entre el entre el cantón de Golfito y el cantón de Corredores y casualmente ahí es donde se libró la batalla y bueno para unos guerra para otros batalla para otro conflicto pero al final de cuenta se libra la batalla del conflicto del Coto que llega a determinar de algún modo lo que son bueno que después sigue el proceso verdad de las autoridades nacionales y así internacionales verdad terminando de definir el límite pero casualmente en este lugar en este sitio en este hito que vemos aquí en la pantalla la lucha que se da en suelo en ese entonces suelo costarricense y después que se pone litigio en el caso con los panameños se da la famosa batalla del conflicto bueno el conflicto del Coto que termina por definir y trazar los límites entre los estados de Costa Rica y de Panamá esto casualmente en 1921 casualmente que el año entrante se estaría celebrando además del bicentenario de la independencia de Costa Rica se estaría celebrando otra fecha muy importante que es el centenario de este conflicto que les decía y que muchas veces pasa desapercibido y pasa completamente tan desapercibido que muchísimas páginas de la historia no se logra identificar de hecho muchísimos de las personas que nos están viendo o escuchando desconocen de ese conflicto como tal cuando nosotros fuimos a este lugar inicialmente una de las primeras visitas que yo hice estaba encharralado estaba totalmente invadido por la por la maleza estaba prácticamente invadido verdad hasta de basura etcétera etcétera perdón olvidado olvidado completamente desasistido digamos de las autoridades sin embargo había un grupo de personas interesadas por la historia de la comunidad y obviamente interesadas por el patrimonio de la zona que eran los únicos que llegaban y chapeaban y lo limpiaban etcétera etcétera pero después a raíz de tanto de la investigación que nosotros comenzamos a hacer por parte de la UNED y después vino este proyecto como que las autoridades tomaron mayor o una actitud más responsable sobre sobre principalmente sobre sobre este sitio en particular y hoy día por ejemplo uno lo encuentra verdad más cuidado más protegido y aunque ya se venían haciendo algunas actividades conmemorativas en febrero de cada año los 21 de febrero de cada año ahora es una fecha que prácticamente es ya está dentro del calendario escolar está calendarizado dentro del Ministerio de Educación Pública como una fecha conmemorativa para que todas las unidades académicas llámese escuelas colegios de la zona tienen que realizar algún acto cívico debido en relación a esta conmemoración y cada 21 cada fecha de febrero cada mes de febrero ya es común ver por ejemplo el montón de gente que va lo visita llegan autoridades de ambos países a nivel binacional llegan autoridades de ambos países y se realizan unas actividades bastante interesantes pero este es un este es un típico verdad ejemplo de lo que entraríamos dentro de el dentro del concepto de Artur ¿por qué? porque específicamente aquí se cuenta que hubo que hubo gente que murió que dio la vida casualmente por la patria y además hubo un conflicto bélico y además alrededor de este hito por decirlo de alguna manera se teje una serie de leyendas y serie de cuestiones que se folclorizaron pero hoy día se han culturizado al decir que la gente las cree como reales y verdad entonces una de las cosas que se dice es que debajo casualmente de este hito se hallan verdad cerca de bueno varias personas verdad ahí están varias personas verdad bueno lo que se encuentra de varias personas que estuvieron dentro de la batalla otros dicen que eso es mentira verdad que ahí debajo no existe verdad que las personas fueron trasladadas a otro lugar etcétera etcétera entonces eso además de que es un sitio prácticamente que se ha convertido en un sitio sumamente de respeto se ha convertido en un sitio en un referente importante para la región y que ahora todo el mundo para cuando va o se detiene cuando va para la playa Zancudo o simple y sencillamente cuando va hacia las comunidades fronterizas de la cuesta o de de la cuesta o de canoas específicamente o las playas que están ahí cercanas si quieres pasas al otro otro ejemplo que tenemos por acá es el la peni devolvete a la peni a la anterior la peni que era la penitenciaría nacional que para bueno para todos hoy día la conocemos como el centro costalicencia de la ciencia de la cultura hoy museo para otros el museo de los niños bueno recordemos que el centro costalicencia de la ciencia de la cultura es un es un centro el cual incluye varios programas el museo de los niños como tal es uno de los tantos programas que que conforman el centro costalicencia de hecho yo trabajé para la parte del la parte del del museo penitenciario y a mí me tocó trabajar en la parte del museo me tocó trabajar en el guión histórico y en lo que fue en el guión museográfico y entonces yo guardo como experiencia lo interesante que fue trabajar en la primera etapa de lo que hoy es el museo penitenciario ¿por qué? porque fue todo un debate de análisis y de constante de también de decidir cómo interpretar o cómo hacerle llegar al visitante ¿verdad? la realidad que se vivió en este lugar que fue tétrica que fue terrible que fue vergonzosa que fue el sitio más vergonzoso principalmente en la segunda mitad principalmente en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX donde ahí se hacinaban se hacinaban los presos ¿verdad? en condiciones infrahumanas y vergonzosas a tal punto ¿verdad? que a nivel internacional los diferentes organismos internacionales en favor de los derechos humanos nos hicieron llamada atención pero lo que hoy es la intervención que hubo con este inmueble que para mí fue sumamente interesante desde el punto de vista arquitectónico histórico y como el inmueble como tal fue la parte de la intervención de lo que fue el museo penitenciario ¿por qué? porque había que saberle llegar a la persona o al visitante o a los niños ¿verdad? de lo que le puede pasar ¿verdad? si tiene una conducta deshonesta o si por ejemplo comete algún error que esa era un poco la idea pero a la misma vez la idea no era causarle ni terror ni caer en un nivel de morbo tan terrible ¿verdad? que lo pudiera espantar o traumar al visitante entonces por ejemplo identificar identificarle a una persona ¿verdad? actos sumamente violaciones ¿verdad? tratos indignos al ser humano como los hubo acá o por ejemplo las vejaciones tan terribles que hubo en este lugar y decirle a la persona que eso ocurrió pero de una manera un poco menos cruda era una tarea que había que realizar entonces eso fue una gran tarea que se hizo y yo creo que si bien no se logró su cometido un 100% pero se obtuvo resultados interesantes este es casualmente un modelo del Dark Tourist donde ha estado intervenido y donde uno puede ver lo lúdico y lo pedagógico lo lúdico porque casualmente viene la parte donde se le enseña a la persona las cosas buenas y también si comete las cosas malas a donde puede llegar y también está la parte lúdica porque también se entretiene y pasa horas de ocio tenemos otro ejemplo que no necesariamente es como los anteriores que era un inmueble propiamente en este caso lo que estamos hablando fue de un hecho un hecho particular que ocurre casualmente en la angostura de Punta Arenas la angostura bueno todos se ubican que la parte de la entrada de la lengüeta a lo que es la lengüeta la parte más angosta de ahí viene el nombre este accidente ocurre en el año 75 y mueren decenas de personas en el accidente fue un accidente que en su momento causó sumamente sensación y lo más interesante de esto es que a raíz de este accidente nacieron varios héroes que hoy gozan de la condición hasta de héroes héroes provinciales y elevados hasta héroes nacionales entonces vemos aquí por ejemplo un caso muy particular entonces en este ejemplo particular no necesariamente cuando un visitante llega a este lugar va a encontrarse como en el anterior con un hito con un monumento en particular sino que lo que se va a encontrar ahí es simple y sencillamente el lugar tal y como ha estado siempre pero la idea es en un determinado momento que que se utilice una serie de elementos que identifiquen todos todos estos lugares ¿verdad? y que la gente vaya deteniéndose y vaya visitándolos ¿verdad? a lo largo de de sus rutas que va haciendo por a lo largo digamos de todo Punta Arenas el otro ejemplo que tenemos bueno el otro ejemplo el de la isla San Lucas tal vez no eran dos más era el de la isla Cabuya y el de la isla San Lucas si no me equivoco la isla Cabuya la isla la isla San Lucas ok la isla Cabuya esta isla Cabuya es bueno para no sé si todos la han podido visitar esta isla se ubica exactamente en la península en la península de Nicoya es el extremo de la península de Nicoya ¿verdad? allá por el lado de Montezuma esta isla en el caso particular tiene uno de los elementos particulares que tiene es que cuando tiene marea baja queda prácticamente se abre un camino ¿verdad? totalmente obviamente quedan todavía bueno de piedras y todo que es muy difícil de pasar pero se puede pasar de manera se puede pasar caminando ya cuando la marea sube obviamente ya hay que utilizar por ejemplo el servicio de cabotaje o digamos de algunas lanchas que algunos prestan algunos algunos mismos pescadores prestan en el lugar esta isla tiene la particularidad que tiene elementos que vienen desde la época precolombina ha sido cementerio y sitio digamos se ha logrado encontrar que no solamente como sitio de cementerio sino también ha tenido elementos ha sido sitios hasta adoración en determinados momentos en la época precolombina y hoy tienen la misma funcionalidad entonces vemos que desde la época precolombina hasta la actualidad tiene prácticamente la misma funcionalidad guarda la misma funcionalidad de hecho por ejemplo hoy las personas digamos de las de las comunidades que están propiamente en la parte de ahí de ese lado de Montezuma y todas estas comunidades ese es el sitio donde ellos entiebran a sus familiares y personas entonces esos son cuatro que quise traer hoy a colación y que nos pueden servir como ejemplo de lo que nosotros podemos aprovechar entonces este lugar en caso particular muchas veces pasamos pasamos desapercibido y vemos nada más vemos la idea que es un cementerio y si ya por ejemplo nosotros lo identificamos dentro de una ruta determinada le damos una identificación le damos por ejemplo lo trabajamos con la comunidad de manera lo profundizamos más con la comunidad se podría aprovechar de otra manera y a la misma vez que la gente no lo vea como una cuestión ahí que está meramente meramente del paisaje son elementos que prácticamente yo quería compartir el día de hoy con ustedes y que en términos generales son solamente los ejemplos que nosotros tenemos de esos 202 que nosotros pudimos hasta el día de hoy lograr describir identificar pero la tarea es mucho más amplia gracias Alonso y sin duda es una tarea en construcción que cada día va creciendo y ya vemos la importancia del trabajo que ustedes y que en general la UNED ha realizado en estos destinos de empezar a incluso bueno ya en otros temas por ejemplo tenemos la ruta del 48 y por qué no empezar a pensar en rutas bueno y que de alguna forma tiene que ver con un conflicto bélico todo el país verdad pero tantas cosas que han ido ocurriendo en este territorio que no nos conocemos se hacen disculpas que me interrumpa casualmente cuando estábamos hablando de un poco de la descripción la ubicación de estos lugares verdad de estos sitios la ruta del 48 fue un lugar donde logramos visualizar que el día de mañana se concatene se vincule casualmente por la naturaleza que tiene esta ruta en particular la ruta del 48 pero estaría dentro de eso llama la atención que el mapa que nos mostró la compañera Vivian hace un rato casi que era seguir la zona de los santos marcada marcada y luego la ruta que sale a Punta Arenas ahí está como la mitad de los lugares marcados bueno perdón Sebas pero también es importante mencionar que este es un primer inventario verdad porque después de eso muchas comunidades bueno inclusive cuando estábamos de gira en la zona sur fue que la misma comunidad nos decía pero yo conozco un lugar así que nadie sabía inclusive poquitas personas de la comunidad y entonces también es como un punto de partida para motivar a la gente a compartirnos esos lugares y seguir incluyéndolos en este inventario porque es parte del rescate de nuestra cultura de nuestra parte histórica y también identitario de cada zona excelente ciertamente y este bueno ya casi seguimos la conversación tenemos todavía unos 25 minutos de programa pero le doy el pase un momento a Ingrid Martínez que nos va a contar un poco cuáles son los comentarios que ha estado diciendo la gente de esta transmisión especial de revista espiga en su 20 aniversario 20 años de dar pues información científica desde la escuela de ciencias sociales y humanas buenas noches gracias bueno primeramente buenas noches compañeros sí sí me escuchan te escuchamos perfectamente sí bueno primeramente buenas noches compañeros y compañeras es un gusto saludarlos también un saludo a todas las personas que nos acompañan en este café espiga y por supuesto un saludo especial a la revista espiga en su 20 aniversario compañeras y compañeros antes de pasar a la pregunta voy a compartir los dos comentarios que nos han dejado en facebook el primero es de Adrián Ruiz Rodríguez que nos comenta uno de los valores de los destinos y producto de turismo oscuro es la lección colectiva que nos deja a los anfitriones residentes y al colectivo una ocasión visité un territorio a amigos dos amigos en los en lo que antes se denominaba favelas y el fondo oscuro sigue vivo sea desigualdad socioeconómica la guerra de bandas por control de territorio la huella de tiros en paredes las cicatrices de las balas y cuchillos en los habitantes un espacio oscuro vivo y dinámico que sigue acumulando experiencias que se aprovechan turísticamente y Marisol Arias también nos comenta buenas tardes primeramente felicitarlos por la investigación realizada muy valiosos los aportes de los expertos y muy interesante el saber más de este tipo de historia por medio del turismo sería un proyecto muy valioso para muchas personas que necesitan generar ingresos y tener un plus en algún emprendimiento en cuanto a las preguntas tenemos una pregunta de Rodrigo Campos nos dice ¿existe alguna página o sitio web donde uno pueda consultar la información de estos sitios? quisiera saberlo para poder visitar y saber qué nos cuenta cada historia bueno Rodrigo gracias por su pregunta y también a las dos participaciones anteriores nos motiva mucho de verdad que para continuar Rodrigo en este momento estamos en la fase de elaboración de un multimedia el multimedia va a tener toda la información histórica cultural relación de leyendas referencias bibliográficas inclusive de videos y de otros que se han producido para cada una de estas cosas nuestros y de otras personas para que ustedes tengan eso y inclusive este multimedia lo estamos desarrollando acá en la UNED con el programa multimedial de producción multimedial el PEN y esperamos tenerlo listo ya a mediados del otro año si en la fase preliminar ahora pero a mediados del otro año esperamos tenerlo ya para compartirlo a todos y también instarlos si quieren compartirnos algunos sitios que ustedes conocen nos podrían decir para ir investigando un poco excelente y bueno basado en estas consultas que hemos recibido tal vez le doy unos tres minutitos a cada uno para que nos hagan como un comentario final dentro de esta conversación tal vez si quieren comenzamos por el final por Alonso que empeces vos y vamos en orden inverso ahí por los participantes tal vez aproveche un poco para comentar un poco lo que decía Adrián por ejemplo yo tuve la oportunidad de visitar unas favelas en Brasil hace unos años y me llamó mucho la atención casualmente eso lo que él decía entonces fui por ejemplo recuerdo a la famosa Mangueira que es una y la la jocina que está ahí en Río Janeiro y me llamó mucho la atención como la manera en que ellos lo trabajaban lo que pasa es que tener mucho cuidado y yo lo decía verdad que no hay que caer en un morbo verdad y aquí es donde hay que tener mucho cuidado en el sentido porque nos puede volver un tanto cínicos verdad recuerdo por ejemplo cuando yo fui a visitar esas favelas como también se folcloriza la pobreza y el problema de la folclorización es que se da como un hecho que es normal como que todo el mundo vive así y como que es bonito y no es bonito verdad sabemos que es es una situación bastante difícil la que vive ese montón de gente que son miles de miles de miles de personas hasta 500 mil personas en una montaña entonces se vuelve un tanto cínico porque los mismos turoperadores te llevan verdad a ver casualmente eso que decía Adrián y yo lo vi entonces uno de los principios que hemos partido nosotros dentro del proyecto y lo decía de alguna otra manera era no abandonar esta dualidad que era lo lúdico pedagógico que la persona entienda comprenda verdad pero a la misma vez verdad bueno que aprenda verdad lo que ocurrió lo que pasó en ese sitio el significado que ha tenido a lo largo de la historia o el significado que tiene para esa comunidad determinada verdad o que tuvo para sus ancestros pero también la idea es que vaya y también pase esa parte ese ocio pero de la manera más amena y agradable verdad entonces ahí es donde viene esa gran tarea que se tendría principalmente por los compañeros especialistas en turismo de ver cómo concilian o logran ese maridaje verdad un poco era para comentar un poco lo que decía Adrián gracias gracias Alonso y pues pasamos con Maynor que nos cuente un poco su resumen después de estas conversaciones que hemos tenido el micrófono Maynor lo tienes apagado muchas gracias muchas gracias sí este yo también quería decir que en el como hice ver verdad que este proyecto es bastante integral y da espacio para muchos temas que se salen de ese morbo que dice Alonso porque eso originalmente así es como se piensa ese tipo de turismo este y quiero nada más este decir como por ejemplo en las en la parte de de la biodiversidad costarricense toda la relación que uno puede hacer de de los animales con con las historias sagradas verdad por ejemplo con los misterios como un pájaro como el cuyeo que que pierde la gente como el guaco que canta cuando va a ocurrir una desgracia en la población o sea todos esos elementos verdad y luego una un animal tan importante como la danta que que es nuestra madre tierra iriria este entonces ya esos animales dejan de ser una una especie simplemente para informar de su hábitat y todo esto y para convertirse en algo más más espiritual más más conectado a nuestra a nuestra cultura entonces para para todo esto de ese espacio este este tipo de turismo que yo todavía creo que tenemos que buscarle un nombre más más apropiado verdad más ahí por ahí vamos en esa búsqueda pero 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 por ahí se puede se pueden conectar todos esos esos elementos muchas gracias 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 y aprovecho bueno ahora que pasamos con con Alberto que pues tiene ese doble sombrero ahora tutor de la UNED y también desde el ICT como estos aportes desde la academia ayudan a ustedes del otro lado a tomar política pública en estos temas gracias gracias Sebas no no únicamente el ICT el sector turístico en general déjeme en 30 segundos contarle algo que para mí es impactante de lo que ocurre en el turismo en este país Costa Rica recibe en promedio 3 millones 100 mil turistas es un país muy pequeño que se puede recorrer de frontera a frontera en 11 horas sin bloqueos y en unas 8 o 9 horas de de océano a océano es un país realmente pequeño a pesar de eso el turista se queda en promedio 12,5 noches eso es un dato muy importante para los del país no solo se queda 12,5 noches sino que además el 40% de los turistas cuando se les pregunta en el aeropuerto si es la primera vez que vienen dicen que no que ya han venido hay un 40% de repetición que es altísimo entonces el turista repite mucho se queda bastante en un país que es muy pequeño bueno eso habla claramente de la capacidad de innovación que tiene el destino de estar generando producto nuevo entonces ahí es donde quiero llegar la importancia que tiene un proyecto como estos que no necesariamente tiene que salir siempre del sector privado en este caso está saliendo de la academia una apuesta en valor de un producto que una vez que este proyecto concluya va a tener la posibilidad de ser explotado con todos los términos positivos de la explotación desde el punto de vista comercial económico de negocio por el sector privado por las comunidades que van a poder acceder a la información y poder armar digamos sus micro sus micro circuitos en comunidades o incluso compartiendo entre varias comunidades así es que es un aporte importantísimo ver que no es únicamente el sector privado sino que la academia puede generar producto turístico puede ponerlo en valor y puede ponerlo al servicio del empresario que ya ha sido muy innovador de por sí y que estoy seguro que encontrará formas también de poder combinar esto con otros productos y poderle sacar un provecho económico así es que es muy importante que se siga complementando y que sigamos más en un momento tan complejo como el que vivimos dando más innovación más producto para seguir atrayendo turistas nuevos pero también que sigan repitiendo esos que ya han venido y que están interesados en conocer un poquito más de las novedades del producto en Costa Rica Muchas gracias y es que sin duda Costa Rica es un país diferente y eso hace también tal vez no hemos aprovechado esa diferencia en la historia que tenemos cuántos países han llegado después de una guerra civil a la conclusión de quitar el ejército son decisiones que solo en este país se han dado en el mundo o por lo menos hasta donde yo conozco y para revisar un poco los aportes de este tema digamos del turismo oscuro y todo el análisis histórico ahí tenemos el cierre también de Vivian Solano que es experta en esta área Buenas noches mi cierre va hacia una reflexión de que este es un primer acercamiento a un tema que es muy rico y muy diverso como diverso es también el colectivo de especialistas que lo integramos hasta el momento es un proyecto que permite construir reconstruir alimentar y fortalecer la memoria y ya se ha dicho mucho por aquí la memoria de la localidad la memoria colectiva los recuerdos de diferentes generaciones entonces estamos fortaleciendo diferentes ramas del patrimonio nacional y eso es muy importante siempre lo es pero de cara al contexto nacional actual y de cara a la celebración del bicentenario resulta clave resulta clave volver hacia la memoria histórica y los valores que nos construyen y nos han formado para generar cuestión social y paz social también entonces el proyecto tiene muchos derroteros falta mucho por hacer y este es un primer acercamiento como le digo rico y diverso gracias gracias por esa riqueza y esa diversidad de verdad y cerramos entonces esta conversación con Mildred Acuña pues de la de la cátedra de emprendedurismo turístico de esta de esta escuela también adelante Mildred tenés el el micrófono apagado me parece gracias sí ahora sí gracias si como verán nosotros estamos apasionados con este tema ha sido muy interesante y un aprendizaje a lo largo de Costa Rica de todos estos sitios algunos muy ocultos verdad que costó encontrar otros no tanto pero también ese contacto con las comunidades yo creo que ahora cada vez lastimosamente les digo bueno hay placas hay monumentos y cuántos de nosotros sabemos qué significan esas placas y esos monumentos las vamos caminamos y pasamos sin fijarnos qué son verdad a qué se referencian y lastimosamente también existen lugares maravillosos como uno que visité con Alonso en la zona sur que es un sitio arqueológico metido en la montaña que tampoco tenía ninguna placa ni nada que también debemos como comunidad y como como personas en Costa Rica valorar cuidar conocer y transmitir estos elementos culturales históricos porque son parte de nosotros y nosotros deberíamos de conocerlos y no sólo de la región donde vivimos sino de varias entender por qué en Limón hay dos cementerios uno al lado de cada calle ustedes pueden averiguarlo qué es lo que significa verdad cuál es el significado digamos en Limón también de Backtrack que es detrás de la línea del tren qué significan esas cosas o sea hay muchas cosas que para nosotros son cotidianas o que tal vez para las nuevas generaciones no se toman tanta importancia o tal vez sí pero es importante esa búsqueda esa investigación ese conocimiento innovar con esto compartirlo en las escuelas para que valoremos nuestra historia verdad muchas gracias nada más gracias gracias Mildred y definitivamente vital ese tema conocer nuestra historia valorarla es el pasado el que nos construye sin duda y para cerrar este tendremos a Ingrid Martínez Borges ella es la encargada de la cátedra de inmersión lingüística de la carrera de enseñanza del francés y este ella nos está apoyando con los comentarios del día de hoy así que adelante porque tenemos un comentario muy interesante gracias Sebas bueno sí encontré dos comentarios muy interesantes que nos hacen Adrián Ruiz nos comenta desde luego siempre es deseable la alianza universidad sociedad empresa eso aumenta la incidencia de las partes en lo que se nos ha explicado como ganar ganar y Ana nos dice concuerdo el abordaje de Dark Tourism debe ser el rescate histórico y cultural más que morbo o selfies pues sí Dark Tourism ha sido el tema que ha estado en discusión el día de hoy con estos panelistas de lujo de verdad y así cerramos este programa que celebra el 20 aniversario de la revista Espiga la revista de divulgación científica de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED continuaremos mes a mes con más conversaciones interesantísimas desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y a vos te invitamos a seguir en sintonía de Onda UNED que pues hoy a las 9 de la noche como todas las noches está al aire y todas las semanas tenemos interesantísimas discusiones al aire sobre temas de las formas y los temas más variados que te puedas imaginar así que estés sintonizado sintonizada a Onda UNED y así despedimos esta transmisión el día de hoy chao en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.